Buenos días, muchas gracias a todas, a todos por su presencia. Siendo las 11 horas con 18 minutos del día 9 de octubre de 2024, y reunidos en la sala de sesiones tonaltecas ilustres del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, les doy la más cordial bienvenida a la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027. Presido esta sesión de instalación conforme a las resoluciones conferidas mediante el oficio delegatorio con las siglas PMT-SCH-0012-2024, fechado el día 8 de octubre de 2024, suscrito por el Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dabas. La sesión de instalación se realiza bajo el siguiente orden de it. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal 2. Declaración formal de instalación de la Junta de Gobierno 3. Presentación de propuesta y, en su caso, designación de la persona que ocupará la dirección general 4. Toma de protesta a los integrantes de la Junta de Gobierno y 5. Cláusula. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, procedo a tomar la lista de asistencia. Síndico Municipal, abogado Nicolás Maestro Landeros. Presente. Gracias, síndico. Secretaria General, maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León. Maestra, gracias. Buenos días. Encargado del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González. Presente. Gracias. Directora de Participación Ciudadana, María Guadalupe Medrano Lemus. Gracias. Gracias. Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social y Familiar, María de Jesús Macías Díaz. Gracias. Gracias. Regidor Presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, Miguel Ángel Arana Cordívar. Presente. Gracias. Gracias. Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, Sandra Gabriela Hernández Álvarez. Presente. Gracias, Regidora. Buenos días. Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, María Ingracia García Palomar. Presente. Gracias. Regidor Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, César Gerardo Esquivias Garduño. Presente. Gracias, Regidora. Buenos días. Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, Laura Liliana Olea Farías. Perdón, Frías, disculpenme. Gracias. Disculpe. Gracias. Gracias. Regidor Presidenta de la Comisión Edilicia. Está por llegar ahorita el regidor. Ahorita tomaremos su asistencia. En consecuencia, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 21 minutos del 9 de octubre de 2020. Continuando con el segundo punto del orden del día, se declara formalmente instalada la Junta de Gobierno del Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la presentación de propuesta y, en su caso, designación de la persona que ocupará la dirección general, se pone a su consideración el nombre del ciudadano Jonathan Azael Palacios Nuño, para que ocupe el cargo de director del Instituto de las Alternativas para los Jóvenes de este Municipio. Por ello, se les pregunta quienes estén por la afirmativa, sílvanse levantarla. Gracias. Aprobado. En consecuencia, pasando al cuarto punto del orden del día, respetuosamente solicito a los y las integrantes de la Junta de Gobierno ponerse de pie para tomar la toma de protesta respectiva. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio, de Tonalá, Jalisco, protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como integrantes de la Junta de Gobierno para el periodo 2024-2027 del municipio de Tonalá, Jalisco. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bienestar y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio de Tonalá, Jalisco. Si así lo hicieron, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se lo reconozcan, y si no, que se les remate. Enhorabuena y felicidades. Para continuar, o más bien, antes de continuar con el siguiente punto, le solicitaría que hiciera uso de la voz al ciudadano Francisco Javier Reyes Ruiz, para quien nos dirija un mensaje en representación del Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez. Buenos días, tengan todos aquí presentes. Es un honor estar con todos ustedes aquí, y más cuando se trata de jóvenes. Es un orgullo que la juventud se esté integrando paulatinamente a los trabajos administrativos y políticos de nuestro país, y principalmente de nuestro municipio tan querido como es Tonalá. Y que siga la transformación de Tonalá. Pues muchas felicidades, les deseo lo mejor de lo mejor a todos y todas, que integremos esto como proyectos productivos. Y que veamos siempre hacia adelante por el bienestar de todos los tonaltecas. Muchas gracias a todos, y adelante. Felicidades. Gracias. Gracias. Bien, por último, y en cumplimiento al quinto punto del orden del día, siendo las 11 horas con 25 minutos del día miércoles 9 de octubre de 2024, doy por concluida y clausurada la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2024-2027. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y que pase un excelente día. Gracias. Felicidades. No regalen un abrazo.